...para discapacitados. Quisiera un mono, por favor. Y también uno de esos perros. ¿Qué saben hacer? Sirven como perros guías para los invidentes, señor. ¿Saben otro truco? No. Entonces me llevo al mono. ¿Podría indicarme cuál es su discapacidad? Oh, yo no soy discapacitado. Solo soy perezoso. Los monos que ayudan son solo para las personas discapacitadas o débiles. ¿Ah, sí? Oh, conozco a alguien así. Ahora regreso. ¡Oh, hijo! Este mono va a cambiarme la vida. ¿Podría llevarla a dar un paseo? Claro, aquí los espero. Estoy ansioso por saborear a ese mono. Ven, baja con papá. Te felicito, Moyo. Ahora bájalas y te obsequiaré una. ¡Muerco! ¡Basta! Eres un mono ayudante y esto no me ayuda. No quiero tu piedad. Moyo, ¿quieres limpiarme la boca? Ay, por todos los cielos, porque ese mono tiene un pañal. Pensé que lo habían educado. Ven, ven, ven. Dijiste que ese mono iba a barrer los pisos y limpiar la tubería. Ahora lo veo ahí, esforzándose por respirar. ¿Y qué esperabas? Tiene colesterol hasta las nubes. Quiero que devuelvas a ese mono para que lo rehabiliten y tenga una segunda oportunidad. No, no, él está bien. Andamos, yo muestraré a Mars que sabes bailar. ¿Eh? ¿Qué tal?